En el año de Gracia de 1520, la vieja Medina emergía en el centro de Castilla. El alzamiento comunero y las tropas imperiales se buscaban en combate y el revuelo de los pueblos acrecentaba el rechazo al rey, que en barco llegó hasta el reino. Hasta la vieja Medina galoparon las tropas reales para apropiarse de las armas que el corregidor de la villa puso a su merced. El descontento de los habitantes por el agravio imperial supuso un golpe definitivo para el inicio de la guerra de las comunidades. Una parte fundamental de la historia de Castilla. Vuelve atrás en el tiempo. Semana renacentista. Medina del Campo. Vuelve atrás en el tiempo.